Un grupo de personas armadas secuestraron y posteriormente asesinado a un miembro de la Armada, supuestamente este por reclamar un solar, a quien le acompañaba a su propio hermano, al mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, que tenía el oficial este solar, que según nos cuentan en el sector laureña de Santo Domingo Este. Según fuentes preliminares ofrecidas por la Policía Nacional, el doble asesinato se produjo en el sector de Valiente, Distrito Municipal de La Calipa. El militar fue identificado como Cristian Alberto de los Santos Vicioso, de 40 años de edad, quien estaba en servicio activo dentro de las filas militares, osentando el rango de capitán de Corveta.